guardéis todas igual si ellos pueden leer mi directo me llaman el exterminador no es verdad viene otro leda no funciona mate cantos en paz alimañas a ver que me tumbaron no no pues yo le doy de frente y siempre me golpea y viene otro grupo no me están llamando vales a mi no hagas eso nos mandaron a chingar hay que disparar a la barricada hay que disparar a la barricada vamos a reclamear uff hay un grupo alante ahí no no hay un grupo alante ahí no 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 uff uff au me cago a ver está vivo no es un paso no 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 saque no no que no 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 mire hay hongo aquí tío adelantamos ahí ok ahora tenemos que ir a un barco hacia donde? yo creo que hacia allá tío por allá llegan más larvas desde arriba todas tuyas capitana yo piloto eso como que le hace algo eso cuando explotan las larvas no podemos dejar que nos toquen agárrate bien ve tío no vomites tío jajaja estás mareado uy aquí hay muchas vamos a ir más rápido tenemos la corriente en contra lo lograremos vas al frente oh ok aquí llegamos a hay que levantar eso creo ten cuidado ah exacto tío creo que veo una salida los órdenes capitana oh no 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 creo que hacia el frente si hay un enjambre otra vez es de avispas ay dios mío tío tienes licencia para conducir bote ay 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 hay que hay que ir para ralear esto es lo que hay que hacerle hay que ir demasiado cerca oh espérate no tengo que caiga más de que de que esas cosas no lleguen a la balsa nunca lo dutique aquí señor marfer nos atrae muero no no a la barca a la barca no de antes tuta ahí hay hay ahí voy tío ok Tengo que seguir hacia adelante Entonces aquí tengo que hacer lo mismo de ahorita Perfecto ahí Se ve bien eso Medusas Entonces hay que seguir el camino de las medusas ¿Qué hiciste tío? A ver Seguir de frente Hacia el frente Échale cosas adentro Ok, ahí va Yo creo que podemos pasar por encima Hay que saltarle arriba Doble salto No, 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 no hay veces que tiene que usar doble salto, se te quedo muy lejos entonces por aquí, wow mira que chulo tío qué bien se ve tío, miren, miren qué hermoso Ardillas indígenas que nosotros somos lo malo oj oh oj 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 chulo un pez gigante un pez que hiciste no te puedo mover no te caigas tiene que moverte cuando el doble y cualquiera se marea wow es bonito este juego de allá delante hay otra hay muchas de esas aquí wow voy a meterse dando white la idea es atravesar nadando aquella pared no agárrate maldita sea este no es culpa mía una galería de tiro una galería de tiro es un minijuego ah un minijuego lo que pasa es que uno se pone aquí y otro allá deja ver como es este minijuego ah listo esto va a ser coser y cantar preparate preparaos a tiro limpio comando con los desamantadores si juego a discrecio tengo el gatillo ligero que fácil que desperdicio de munición mira y aprende no tiene misterio que como es que siguiente moldita sea pon que poco que poco por 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 oh con rabia me esta ganando no eso es que Ah, ganó Kodi. Entonces, ¿por dónde es? Por acá. ¿Dónde voy yo? Te aseguro que no me va a aparecer avispa, tío. ¿Qué tú crees? Tenemos que cruzar. La botella, la reina. Es un fondo profundo. ¡No, me caí! Qué verga, tío. Espérate. ¿Cómo que se brinca esta vaina? ¿Cómo que se vuela esta vaina? ¿Cómo que se vuela esta vaina? ¿Cómo que se vuela esta vaina? ¿Qué estás haciendo? Ah, hay que volar ahí. Déjame ver qué hay que hacer aquí. Ah, que tenemos que estar los dos juntos ahí, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Aquí hay que workers. ah que es que van a lo si, se la atacan es que van a lo tener no, 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 no oh, me tumbó no, tío, no moráis, no moráis que incómodo, porque así casi uno no lo puede ver bien hay una vipa, hay otra pelea si, la veo, vamos a por las rezagadas una menos cuidado, cuidado donde esta ahí llegamos ay, ay, ay creo que sale el boss ahora no se pero, se las ve muy enfadadas la ríe bastante una beja robo ah no, es vaina esta y un toro ay mi madre estas preparado para esto estas, estas preparado Naruto si, vamos a correr ready fight hay que tener cuidado a ver a ver hay que tirarle hay que, hay que brincar hay que brincar hay que brincar porque hay que ser igual que es la aspiradora la sabia no se le pega la sabia no se le pega la sabia no se le pega ahora que echasela arriba eh brinca 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 ella es un toro a ver hay que ponerla aquí en este post yo creo no 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 ah esperate hay que ponerla aquí en este post yo creo que cuando llegue hay que pegarla aquí tira a la sabia aquí a los puntos amarillos dios ya por que dificil dios mio esta dificil eh si yo creo que tiene que ponerle salve a donde estan los puntos amarillos aca aja salve cuando ella venga a explotarlo no no o voy a echar que venga para acá para explotarlo aca aca ahí mira ve eso es lo que hay que hacer ya yo se el es igual que un toro no verlo ahí ya yo se como derrotarlo rellena el hoyito le no yo ya estoy en el maestro ahí los yipes le tienen que rellenar huy huy co no podemos darle espalda donde donde deja lo que venga para donde yo estoy ven toma Cuidado, cuidado, se está Espérate No, me ha tomado Espérate Dale que venga pan de mí Venga Toma Pelotudo Pensó que me va a trolear a mí Nosotros lo vamos a como caballo ahí ahora ¿Soy un verdadero sí? ¿Qué comida? ¿Gusanos? ¿Babosas? ¿Larvas? No, yo soy vegetariano Y no tomo gluten Me pagan el néctar Ah, muy bien Bueno ¿Y conoces a la reina? Ella tiene todo el néctar Así que si tú nos ayudas a derrotarla Tomarás todo el néctar que quieras ¿Pueden hacer bien? ¿De verdad? Sí, cuenta con todo Lo están Le están estacionando el néctar Ay, 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 caballito Móntalo Súbete Te va a estar frisado Eres tú que lo conduce Salta, salta, salta Tiene que sacar salte Tiene que sacar salte No puedo No seas tan mandor No, no, no Dispara tú ¡Más a Vespa! ¡Dispárales! ¡Mátala! ¡Calla! Yo soy la que dispara ¡Néctar, qué rico! Tiene que brincar Para que no No le haga daño ¡Uuuh! Carabajito El francotirador aquí soy yo ¡Eso es un néctar! ¡No! ¡Desde luego que no! ¡Nanito! ¡Néctar! ¡Hue durado mucho para caigar El arma esta ¡Eh! ¡Si quieres el néctar ¡Más te vale no matarnos! ¡Jajaja! ¡Fuego! ¡No! ¡Todavía no! ¡Dispárales! ¡Bien hecho, Mei! Larvas ¡Fuego! ¡Fuego! Alguien más se acerca aquí ¡Ahhh! Creen que es una pendeja El hombre de Battlefield 4 que está aquí ¿Tú crees que llegamos? ¿Así vuelan, tío? Sí, los carabajos vuelan ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tit, tit, tit! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!